Cuando empieza a nevar Cuando empieza a nevar Cuando empieza a nevar Todos estamos felices Significa que estamos cerca, cerca de la Navidad Cuando empieza a nevar Todos estamos felices Significa que estamos cerca, cerca de la Navidad Emocionada, todos nos vamos Todos estamos con la Navidad Emocionada, todos nos vamos Año esperando este momento Emocionada, todos nos vamos Todos estamos con la Navidad Emocionada, todos nos vamos Año esperando este momento Año esperando este momento Añoато... Año... Año...